Bueno, buenas tardes a todos. Mejor tarde para estar en la Florida. Aquí sentados a la sombra nos hemos podido poner. Y quería empezar viendo en qué momento estamos. Estamos ante unas elecciones que tienen un componente muy especial. Un componente muy especial porque acabamos de salir, bueno, no hemos salido, estamos saliendo de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Y es un momento muy especial, tiene un componente muy especial porque en un periodo muy corto de tiempo, en cuatro meses, los avatares de la vida nos han hecho ver que somos frágiles, que somos vulnerables. Nos han cuestionado la fortaleza de los servicios públicos, de nuestra economía, de nuestra movilidad, de cómo vivimos, de cuál es nuestro sentido de la responsabilidad y de cómo actuamos todos ante ella. Este tiempo, previo a las elecciones, unas elecciones que tuvieron que ser aplazadas por esta crisis sanitaria, nos ha puesto a todos y a todas a prueba. Y el resultado ha sido desigual por un lado y muy instructivo por otro lado. En este tiempo, hemos podido comprobar quién está en la política para servir a la ciudadanía y quién lo está para servirse de ella. Hemos podido comprobar quién antepone el interés general y quién sólo atiende al interés particular. Hemos podido comprobar quién es sensible a los problemas y necesidades de la ciudadanía y quién utiliza el dolor y la angustia para conseguir, en esa característica tan acusada de la derecha, de apostar por cuanto peor mejor, por obstruir la gobernanza si ellos no ocupan el gobierno. Hemos podido comprobar cómo nuestras llamadas al diálogo, al entendimiento, al acuerdo, a la unidad frente a la emergencia, eran contestadas con salidas de tono, con portazos e incluso con insultos. Hemos podido comprobar cómo las políticas de las derechas extremas sólo han buscado daño gratuito y más crisis sobre la crisis. Hemos podido comprobar que para defender y proteger los derechos de todos y de todas, las dimensiones sí que son importantes. Que la provincia se quedaba pequeña, que la comunidad autónoma también, que el Estado también, que incluso la Unión Europea también se quedaba pequeña, porque si hablamos de vacunas necesitamos una investigación del mundo entero. Si hablamos de producir equipos de protección y de atención sanitaria, necesitamos de unas buenas relaciones internacionales, porque si hablamos de gastos inesperados, como los que hemos tenido, de deuda, de cómo financiar esos gastos extraordinarios, necesitamos a la Unión Europea. Porque si hablamos de garantizar el abastecimiento de productos necesarios, si hablamos de montar en tiempo récord instalaciones de refuerzo sanitario o de garantizar la desinfección en las instalaciones públicas, necesitamos la acción solidaria y coordinada de los servidores públicos, tanto de Euskadi como de España. En este tiempo también hemos comprobado dramáticamente que la derecha sigue siendo muy reaccionaria. Hemos comprobado que los nacionalismos no tienen ni tendrán soluciones a gran escala, que la doctrina independentista puede ayudar al entretenimiento, pero que se queda muy lejos de las soluciones, porque Euskadi, que gestiona todos sus recursos, necesita de recursos adicionales para poder mantener sus políticas públicas. Y el 12 de julio toca arrimar el hombro para ayudar a que las soluciones socialistas, que desea la mayoría de la ciudadanía vasca, encuentren apoyo y sumen músculo en las urnas. En la política vasca hoy hay muchas propuestas para reclamar el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Están los que no hace mucho decían que ellos solo querían programa, programa y programa. Y hoy lo han traducido en gobierno, gobierno y gobierno. Están los que dicen que lo de los demás es vieja política y que ellos disponen de la nueva. Están los que se han enredado tanto en disputas internas que han terminado perdiendo el tren de la realidad. Todos quieren gobernar. Y la pregunta que me sugieren es la de ¿creéis que se puede gobernar sin haber hecho y sin haber aprobado las prácticas? ¿Creéis que se puede estar preparado para gobernar cuando dejas de acordar los presupuestos por venganza política o cuando te da miedo acordarlos y haces de capitán araña o cuando acuerdas y acto seguido reniegas de ellos? Me imagino que todo esto os suena. Y aquí yo creo que por orden de aparición en la escena están el Partido Popular, Bildu y el Carrequín Podemos. Y Euskadi no puede entretenerse ni en independencias ni en extremismos con tantos problemas y con problemas tan serios como tiene hoy la ciudadanía. Euskadi necesita valentía política para aparcar lo que divide y centrarse en la igualdad, en la solidaridad y en lo que une. Euskadi necesita compromiso, capacidad de riesgo, determinación para que los acuerdos no te hagan temblar. Euskadi necesita reforzar sus políticas públicas y sus servicios sociales. Euskadi necesita que su economía tenga el acompañamiento institucional. Ahí está el compromiso de los socialistas vascos. Un compromiso avalado por una trayectoria que ahora se puede y se debe reforzar con el voto de tantos y tantos ciudadanos que ya lo hicieron hace muy pocos meses. Y que ahora volvemos a solicitar su apoyo de nuevo, pero esta vez con los deberes hechos tanto en Euskadi como en España. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Es tiempo de esperanza, es tiempo de elecciones, es tiempo de nuevas propuestas, de más soluciones, de más compromiso con la ciudadanía, de más compromiso del socialismo. También es tiempo de balance, es tiempo de rendir cuentas, porque no hay compromiso sin balance, sin rendición de cuentas. Porque la sociedad ya existía antes de la pandemia y seguirá existiendo después de ella. Y ahora y antes, todos no somos iguales y todos no hacíamos lo mismo. Mientras algunos se han pasado cuatro años en barbecho, los socialistas lo hemos empleado en dar estabilidad a las instituciones, en gobernar y en arrimar el hombro. Cuatro años sembrando y generando convivencia. Cuatro años dando confianza con políticas sociales, con servicios públicos, con inversiones para que Euskadi siga progresando, para que Euskadi siga modernizándose. Lo hemos hecho con un partido fuerte, unido y solvente. Y lo hemos hecho de manera diferente a la mayoría de las opciones políticas. Lo hemos hecho desde el respeto a la pluralidad política, desde el respeto a la diversidad de una ciudadanía que piensa y siente de manera abierta y diferente. Y por eso hoy estamos en condiciones de pedirles que apuesten en Euskadi por un gobierno progresista, por un Euskadi con un gobierno socialista. Durante los cuatro años que dejamos atrás, los socialistas hemos impulsado el empleo de calidad, la mejora del acceso y la calidad en la justicia. Los socialistas hemos impulsado el comercio, el turismo, la defensa de los consumidores. Los socialistas hemos impulsado la vivienda y la protección del medio ambiente. Mientras otros partidos se han dedicado a sus obsesiones, a sus asuntos domésticos, los socialistas no hemos parado ni un minuto en estar al lado de las personas, de sus necesidades y de sus inquietudes. Los socialistas no hemos parado ni un minuto en la defensa de sus derechos, de sus libertades, en la defensa de un Euskadi amable, acogedora, patrimonio de todos y de todas en general y de nadie en particular. Los socialistas somos la garantía para que Euskadi no esté uniformada ni por los nacionalismos ni por la derecha. Los socialistas somos la garantía para que en la gobernanza no haya espacio para el radicalismo independentista y no haya espacio para la extrema derecha. La ciudadanía vasca ni necesita ni quiere modelos de sociedad excluyentes, modelos de sociedad plagados de enfrentamientos, modelos de sociedad hostiles. Y eso solo lo garantiza el gobierno progresista, un gobierno socialista, un gobierno que está en la decisión, en la mano y en la oportunidad de la ciudadanía progresista y de izquierda, y también de otros pensamientos diferentes. Los socialistas somos conscientes de los graves problemas por los que atraviesan muchas personas. Y por eso, los socialistas estamos comprometidos con la erradicación de la pobreza, con las nuevas oportunidades para los más castigados por la crisis. Con una fiscalidad justa, en la que todos pararemos proporcionalmente a lo que tenemos, en la que se combata el fraude fiscal, en la que no haya sitio para rebajas temerarias que suelen hacer las derechas. Porque tras ellas, siempre asoman los recortes de los servicios públicos y de las políticas sociales, los recortes en educación, en la sanidad y en las pensiones. En un tiempo en que todas las políticas públicas lo que necesitan es ser reforzadas. Euskadi necesita coordinación y coherencia en sus instituciones. Coordinación y coherencia con el gobierno de España y con la cogobernanza europea. Solo los socialistas garantizamos hoy esa coordinación y coherencia. Porque solo los socialistas formamos parte de todas las escalas institucionales señaladas. El País Vasco es un país diverso y plural, que exige gobernantes que sepan respetar y proteger esa riqueza plural y diversa. La ciudadanía vasca necesita políticas que nos conectes bien con España, con Europa y el mundo. La ciudadanía vasca puede confiar esas necesidades y esas políticas a los socialistas. Los socialistas nacimos y hemos crecido haciendo políticas públicas que garantizan los servicios básicos y un mejor y más justo reparto de la riqueza. Esta política transformadora, pegada a la ciudadanía, necesita hoy un impulso, un refuerzo, un mayor reflejo en las instituciones. Si queremos que Euskadi sea de todos y de todas, las urnas han de reflejar un comportamiento similar al que tan buenos resultados nos dio el año pasado en todas las citas electorales. Citas electorales en las que los alaveses y alavesas fuisteis con decisión y con ilusión a las urnas apoyando y prestando vuestra confianza al Partido Socialista. Hay que respetar tan sabia decisión y tan próspera ilusión para que Euskadi no esté permanentemente amenazada por tensiones nacionalistas ni por soflamas independentistas. Quienes no lo somos, tenemos que hacernos valer en las urnas llenándolos de esperanzas progresistas. Vamos a por todas y con todos y con todas. España ya tiene un gobierno progresista liderado por los socialistas. Hagamos que Euskadi también lo sea. Os dejo con la futura Lendakari y doy a mendía. Gracias, Gloria, y muchas gracias, Cristina, por vuestras palabras. Para mí la verdad es que es un gusto estar aquí en la Florida, en Vitoria, en una tarde tan estupenda. Y ya sabéis que yo no vuelvo aquí a Vitoria por casualidad, ni me gusta venir a Álava por casualidad, ni solo por campaña. Vuelvo aquí porque yo creo que los socialistas alaveses os habéis convertido en un referente para el partido. Sois un referente de confianza, de saber hacer. Y eso lo estáis demostrando, Cristina, tú en la Diputación y Maider en el Ayuntamiento de Vitoria. Desde la Diputación y desde el Ayuntamiento, estáis liderando la reconstrucción económica y social desde lo más cercano, desde lo local, que al final es lo que toca a las personas. Y estáis atendiendo a los sectores económicos que con mayor crudeza están sintiendo los primeros efectos de esta crisis. Atendiendo a los comerciantes, a los hosteleros, a los profesionales del turismo que estaban floreciendo en Euskadi. Estáis tapando los agujeros que nos ha descubierto esta crisis, ofreciendo planes de recuperación. Y desde luego puedo decir con mucho orgullo que cuento con un equipo muy preparado para gobernar Euskadi. Estoy muy orgullosa de todos los que me acompañáis, de todos y todas los que me acompañáis en las candidaturas, porque sois personas comprometidas con los pies en el suelo. Sois gente que escucháis y actuáis, que sabéis colaborar y pactar con larga experiencia y además sabéis aportar soluciones. Y en estos tiempos de tantas incertidumbres hay quienes les gusta vender recetas mágicas o quienes todavía creen que podemos salir adelante con recetas de hace más de dos siglos. Y hay quienes nos presentamos con un proyecto de futuro serio y riguroso y en el que nadie se pueda quedar atrás. Esos somos los socialistas vascos. La izquierda, fiable. Un partido en el que se puede confiar y en el que la mayoría social vasca que se siente progresista puede encontrar un partido de referencia. La que sabe que no es tiempo de salidas de nacionalistas. Nosotros abogamos por un espacio central de la izquierda vasca no nacionalista que cree en la pluralidad y que practica el acuerdo para gestionarla. Un partido que ofrece un gobierno centrado en ofrecer soluciones para una mayoría. Un gobierno riguroso en la gestión. Sabemos gestionar. Tenemos experiencia de gestión. Un gobierno en el que se pueda confiar en estos tiempos de incertidumbre. Un gobierno que además quiere cooperar con el gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer soluciones sin que nadie se quede atrás. Esquer, fida garria gara. Euskadico geiengo bati confiantza ematen dion esquerra. Euskadico esquer es nacionalista. Pluraltas unean siniesten duena eta akordioa practikatzen duena. Erritarren arazoa, konpontseko gobernu bat eskaintzen dugu. Judea ketan sorrotzak, gobernu fida garria. Pedro Sánchezekin lan egiten duen gobernua. Eta erantzunak ematen dituen gobernua. Porque nosotros no nos distraemos con el ruido y los insultos. Esta es nuestra campaña. Es lo que decimos a unos ciudadanos que esperan responsabilidad y nosotros queremos ofrecérsela. Que esperan soluciones y que nosotros se las queremos dar. El Gobierno de España ha ofrecido muchas soluciones para que nadie se quede desamparado. Los ERTE, por ejemplo, en Euskadia han garantizado ingresos a más de 200.000 trabajadores vascos. Han puesto en marcha ayudas autónomos inéditas en la historia. Han prohibido los desahucios y los cortes de suministro energético. Han puesto en marcha el ingreso mínimo vital. Y desde el Gobierno vasco, desde las instituciones vascas, los socialistas, hemos acompañado esas medidas con ayudas a comerciantes, ayudas para el pago de alquileres, un acuerdo en la mesa de diálogo social para completar los ingresos de los trabajadores en ERTE con salarios bajos. Y ahora nos toca dar un paso más. Mirar hacia adelante. Es lo que hemos hecho siempre los socialistas en los peores momentos. Sacar a Euskadi de la caverna del terrorismo y devolver la libertad a los ciudadanos. Sacar a nuestros comercios adelante, a la hostelería y a la industria. Conquistar los derechos para los trabajadores y para las mujeres. Construir la educación pública y la sanidad pública, esa que ha sabido resistir a la pandemia. Los socialistas hemos rescatado a Euskadi y a los vascos en cada momento que han tenido que afrontar una crisis o les ha rodeado la incertidumbre. Pero no nos hemos limitado a poner parches ni a tapar agujeros. En cada ocasión que hemos afrontado una crisis, la hemos aprovechado para modernizar el país desde el Gobierno. A nuestras empresas, a nuestra administración y a nuestros servicios públicos. Y ahora tenemos una oportunidad inédita para hacerlo. Tan inédita casi como ha sido la pandemia. Tenemos la oportunidad de acelerar todas las reformas que nos permitan coger el tren del siglo XXI. Porque tenemos urgencias que no pueden esperar. Tenemos que taponar todos los agujeros que se nos han desvelado en estos meses críticos. Por ejemplo, en sanidad, en educación, en nuestro tejido económico. Pero los socialistas no nos queremos quedar solo en la gestión de lo que hay. Queremos aprovechar todos los recursos que estén sobre la mesa. Los que ponga el Gobierno de España encima con sus planes de inversión para transformar las empresas. Los que vengan de Europa, que van a movilizar miles de millones para invertir en investigación, en salud o en educación. Y los de las diputaciones, que también están reorganizando sus recursos y estableciendo prioridades. Y los de los ayuntamientos, que no hay que olvidarlos. Que son los primeros que responden siempre a las demandas de los vecinos para que nadie quede desatendido. Si yo soy Lendakari, yo quiero coordinarme y cooperar con todos esos gobiernos. Eso es lo que proponemos a los vascos para ofrecerles soluciones. Porque es un momento muy duro para muchas familias y muchos de nuestros vecinos. Pero estas elecciones, hay que decirlo, se nos presentan como una enorme oportunidad para salir más fuertes. La sociedad necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos, en todos, para poder reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y estas elecciones se presentan como la oportunidad para que todos los gobiernos vayan de la mano en la puesta en marcha de esas medidas urgentes que necesitamos. Y necesitamos para ello también acuerdos sin exclusiones y los socialistas, además, sabemos cómo conseguirlos. Somos el único partido que estamos en todos los gobiernos, desde los ayuntamientos hasta Europa. Esa es la mayor garantía de coherencia y confianza. La verdadera izquierda útil. Porque la izquierda útil es la que sabe comprometerse, la que sabe tomar decisiones y la que sabe compartir esas decisiones. La que sabe gobernar y ese es el lugar que el socialismo vasco ocupa en Euskadi. El de los valientes, el de la gente que se compromete, que se moja por sus ciudadanos. Así que yo quiero dirigirme desde aquí, desde Vitoria, a esa mayoría progresista que no quiere enredos nacionalistas. Decirles que aquí está el Partido Socialista de Euskadi, dispuesto a coger las riendas de este país. Porque tenemos un gran equipo, tenemos liderazgo y tenemos un proyecto claro. Y tenemos como aliado al gobierno de Pedro Sánchez. Sabemos la Euskadi que queremos y sabemos cómo conseguirla. Queremos una Euskadi en la que quepamos todos y todas. Porque nosotros somos la izquierda vasca responsable y coherente. La no nacionalista, la que sabe gobernar. La que ofrece soluciones frente a tanta crispación. Por eso, por eso pedimos el voto para el Partido Socialista. Así que mucho ánimo compañeros y compañeras, amigos y amigas, en estos días que quedan de campaña. ¡A ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!